Ponticel y Hermanos SRL Porque creemos en la fuerza de la región Le proveemos todo en productos metalúrgicos Con excelentes precios, muy buena atención y entrega inmediata Ponticel y Hermanos, calle 15, número 1367, Avellaneda Bien la plaza con Gonzalo Lugo en la jugada Sin embargo, la gente de la costa que la quitó Se viene Jesús Pérez nuevamente Arranca el mismo avance para meter el centro en el centro gol de la costa lamentablemente gol de la costa por el segundo palo ingresó Victor Ingeller estamos en 35 minutos del primer tiempo y otra vez caro de la costa lo jugó para el número 10 para Verti que se llama Berrien en otro caso y Fabier es el número 9 atención que se viene Diego Romero Pedro Ingeller se viene a Juventus puede empatar se viene a Romero gol gol bien Fabier es el número 9 atención que se viene Diego Romero Pedro Ingeller se viene a Juventus puede empatar se viene a Romero gol gol de Juventud gol 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 ¡Gol! 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 De juventud ¡Gol! El área, otra vez, se viene el lorito Viene el centro ¡Gol! 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 Viene el centro ¡Gol! 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 El lorito va a venir Emel Saunders por el segundo palo ¡Gol! 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 ¡Gracias!